¿Qué es Hombre al Agua? Qué gusto me da verte, Ana Faris, gracias por invitarme, oye a ver, le contaba yo Ana que vimos la anterior y vimos esta película, y dime tú, ¿qué diferencia viste la anterior, la de Goldie? Claro, claro, la estudiamos mucho, la diferencia principal está en que cambiamos los personajes principales, yo hago el papel de Goldie Hawn, y ella está haciendo el papel de Kurt Russell, y esto fue por varias razones, la primera es que queríamos romper con los estereotipos, queríamos cambiar la imagen, ya sabes que siempre a los latinos nos dan el pobre o el jardinero, y en este caso que me tocaba a mí hacer el carpintero o el que limpia las alfombras, quisimos darle un twist, y que ahora el mexicano fue el millonario, y la pobre fuera ella, la pobre fuera ella, sí, claro, la pobre y la que tenía muchos hijos era ella. Y también de esa manera, ¿sabes qué? Evitas la comparación directa con Goldie Hawn y con Kurt Russell, y eso creo que fue muy sano para los dos, ¿verdad? Pero dice que ella habló con Goldie, y que le dijo que adelante. Sí, le dio, se fueron a cenar. Bueno, do you want to tell the story about when Goldie gave you... Goldie and Kurt took me to dinner, and I was terrified, because I love the original so much. And by the end of the dinner, they said, all right, all right, we give you our blessing, you can make our movie. But at the beginning, it was not easy, right? Oh, it was so... yeah, no, no, they were... I mean, it was a... Oh, you're doing... Yeah, yeah. O sea, no estaban así de que, ay, qué padre, están haciendo el... See, but if you had been there, you would have just immediately won them over. I know. I needed you. I know, but I... I... For some reason, I won them there. Y este, sí fue un poco... Sí, y me dijo Ana que sí fue difícil trabajar con los tres niños, porque se ve que la chiquita es bastante traviesica. Uy, y qué... What did you say? How about the kids? They're so amazing, but yes, it is hard to work with kids, because, you know... Because they're kids. Because they're kids. But they... Our girls, we got really lucky, and I think that was you. You cast everyone so well. Well, I have... Como que tengo facilidad para los... Sí, para los niños. Para los niños. ¿Has tenido tantos? Yo qué... ¡Ja, ja, ja, ja! Y es un médico. Oye, no, pero... O sea, sí, pero... Me gana Alan Thatcher, Alejandro Fernández, pero... Oye, pero este... Este... No sabes qué bonita familia hicimos con las niñas. Éramos como de verdad una familia real. Nos íbamos a tomar helado juntos. Nos íbamos a... Pasábamos los ratos libres fuera del set juntos. O sea, de verdad hicimos una... Se nota la química en la pantalla. Pero ¿y cómo te han tratado allá, Eugenio? ¿Esta película está tan bien como las anteriores que has hecho? Sí. ¿Te has tratado igual o un poco mejor, un poco peor? ¿Tú dices a nivel taquilla o a nivel ejecutivos? A nivel ejecutivo y a nivel taquilla. A nivel taquilla, mejor que todas las demás. Ah, sí. Acaba de estrenar hace... El viernes pasado, estoy hablando hace 3, 4 días, y estrenó como la segunda película en todo Estados Unidos, sí, compitiendo ya con Sansón a las patadas, segundo lugar después de Avengers. O sea, nada más está Avengers y luego nosotros. Y este... Y eso es porque de ti, sorry, no me interrumpí. No, 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 because... No, 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 we're a team. You are so loved. No, no, no. And you have a huge fan base that they love you. And son muchas cosas también. La película es una película muy querida. Muy familiar también. Y es una película familiar, que ya casi no hay películas familiares. En fin, nos fue increíble. Y a nivel ejecutivo, pues me he ido ganando poco a poquito el respeto de los... Porque al principio llegas y por más que les juras y dices, es que mira, yo tengo buenos ratings en la tele y la gente me quiere, no lo creen hasta que finalmente empiecen a ver la taquilla de las otras películas. Y afortunadamente ahorita vamos bien con esta. O sea que es de la mejor de todas las películas. Hasta ahorita, la mejor apertura. Latin Logger, por ejemplo, abrió un poquito mejor que Instructions, que no se se traten de evoluciones, pero nunca la alcanzó. Overboard, yo creo que está difícil que alcancemos el récord de no se se traten de evoluciones. Ese fue un récord histórico, pero creo que vamos a quedar muy cerca. Y le preguntaba a Joana que si ya se conocían antes de hacer la película. Me dijo que no, que hace como un año cuando estaban preparando lo de la película. ¿Qué tal es como compañera de...? Ah, es divina, Maxime, porque se le nota. Sí, se le nota. You are so easy going and so down to earth. Estás súper aterrizada. Eso es lo que él piensa. No. No me lo veía en mi tráiler. Oye, pero le decía yo que en la película hay momentitos en que se me hace como Goli Hone, jovencita y más, ¿verdad? La veíamos en la pantalla. Sí. Cuando estábamos filmando y Rob y los directores nos llamamos y decían es igualita Goli Hone. Y así de, sí, es súper, pero freaky. Me parece mucho, sí. It was freaky watching you on the screen. You just think all blondes look alike. No, no, no. Oye, Eugenio, me dijiste que tenías cinco películas firmadas con Lion Kate. Sí. ¿Esta es qué? ¿La tercera? Esta es la segunda. ¿La segunda? La segunda, sí, porque no sé si faltan evoluciones, fue el motivo de que me fuera yo para allá. Y a partir de esta, pues esta es la segunda, o sea, me faltan otras tres más o menos. Que ya estamos, ya están, estamos desarrollando. Ya están desarrolladas, pero hay que pulirlas, pero ya tenemos. ¿Ya tienes las otras? Trabajadas, sí. Trabajadas. ¿Y a Ana en alguno de los proyectos? Hasta ahorita no, pero habría que preguntarle si se quiere animar a... ¿Puedes trabajar conmigo de nuevo? Sí, claro. No, no. Me voy a ser honrada. No fue, no fue muy creíble. No, no sé si es que vino y llevamos. De verdad, de verdad, de verdad. Lindísimo. Se ve en la película también.